Representatividad. Un general de la nación, un escritor de la nación, la esposa de un paleontólogo de la nación, el hijo político de un cerrajero de la nación, toda una dama de beneficencia de la nación distinguidísima. La hermana de una galletitera de la nación, se sentaron a mi mesa, saborearon mis postres, aludieron a la economía, al malestar social, a los inextricables, dijeron, senderos del arte. A la resurrección de la carne. Bebieron mi licor de huevo con el café y cada uno, protocolarmente, sucesivamente, obsequiome, disimulando los bostezos, irrisorias medallas rebosantes de tics y muecas incontrolables, bastones y coronas repujados y repujadas, respectivamente. Agradecieron mis cumplidos y equiliteces, me alabaron de paso representativos, federales, obligados por las buenas costumbres, pero sin prosternarse. Me adjudicaron la banda presidencial de la nación, bastones, coronas, tics y muecas de la nación, licores y huevos de la nación. Y así seguirá siendo a lo largo y proficuo de todo mi mandato. Gracias. 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 Gracias.